¿Qué es el plan de vacunación del gobierno? Y en la medida en que desde todos los sectores podamos apoyarlo, bienvenido sea. La idea es vacunar a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible, dando gracias a la gestión del presidente Guillermo Lazo, se ha logrado conseguir un buen número de vacunas. Este mes están llegando cerca de 10 millones de vacunas y la idea es que podamos utilizarlas tan pronto lleguen. Gracias al apoyo del Ministerio de Salud, del doctor Morales, nos demoramos cinco días en toda la logística. Fue algo que lo hicimos contra el reloj, jornadas muy largas de trabajo, pero la satisfacción de que ya nuestra gente y la gente de la comunidad está siendo vacunada lo paga todo. Y preveemos vacunar más de 4 mil personas en esta jornada de tres días, lo cual es un reto importante que tenemos, pero como industria y empresa pionera aquí en la provincia, creo que nos hemos preparado lo mejor que hemos podido y creo que lo vamos a conseguir. ¿Cuántas empresas están consideradas para este plan? Bueno, dentro de este plan en el que estamos aquí, como le digo, CEDAL es quien está a cargo de todo esto. Se han unido algunas empresas como PIMBILSA, entiendo que también viene de Holcim, algunas otras empresas del sector, cámaras de comercio, el colegio de abogados vienen y se han adhirido a nuestra iniciativa. ¿Cuántas personas están contempladas en cuanto a la parte logística, entre recepción, paramédicos, enfermeros? Ya, mire, de parte del Ministerio de Salud, bueno, están las autoridades, los doctores, los veedores, vienen unas 5 o 6 personas que están enfermeras y quienes nos han capacitado gentilmente, son unas 6 personas del Ministerio, ¿no? Pero como CEDAL estamos poniendo alrededor de unas 45 personas, tiempo completo en esta organización. Entiéndase que el tema logístico es el tema de ingreso, el tema de registros, el tema de enfermeras, doctores que hemos puesto, profesionales de la salud que nos hemos reforzado, el tema de guiar a la gente, tomar los signos vitales. Tenemos también la limpieza, queremos dar que este centro de vacunación sea impecable, por eso estamos con todos los sistemas de limpieza, seguridad, guardias, entonces estamos bordeando las 40, 45 personas. En menos de 7 días, con el apoyo completo, 100% de la empresa CEDAL, se ha podido abrir un centro de vacunación que va a atender a los empleados, a la familia y mucho más allá, porque acá se están confluendo varias empresas privadas, la familia de los empleados de las otras empresas y adicionalmente a los vecinos del sector, porque la empresa tiene la corresponsabilidad también de, con su gente, con la población aledaña, de poder vacunar un buen número de personas. ¡Gracias!